¿Terminó el primer set? ¿Acá no sabés? ¿Terminó el primer set? No, este es el otro. Cinco dones. Tienes para otro. Se expo en el balde. Se expo en el balde. Cinco de arriba. ¡Vamos! ¡Vamos! Pensar ahí en la tensión. ¡Vamos! Tumínнее momentado. No voy a bailar. Termas del mar Letra áscapallo. Me pago otra vez, me falté Set point. 6-2 voltios. El mejor de 3-7.